Un restaurante que había sido tienda, bar, correos de mis tatarabuelos. Luego pasa mi bisabuela, a mi abuelo, mi abuelo ni llegó a entrar y ya a ella. Pero bueno, que más bien es una ilusión de infancia más bien, porque yo recuerdo ser pequeña y pasar y siempre a mis padres. Aquí cuando tengamos el restaurante y luego la vida dio mil vueltas, pero al final ha sido. Se ve mucho amor, mucha ilusión y desprende lo que sobre todo Margarita ha querido, pues que las paredes hablaran. Yo llego a saber que esto iba a llegar a ser un restaurante de mi hija, pues yo hubiera hecho un libro de mi abuela porque a mi abuela le encantaban contar historias. Estas paredes estaban bajo cal, digamos, no estaba previsto, pero al final al picar salían estas paredes tan bonitas y las quisimos conservar y pues está todo lleno de las cruces. Esto resulta que abajo lo ponían, hacían cruces como para bendecir. Hemos respetado al máximo lo que había. Las vigas son las que había restauradas. Entonces esto es un pequeño homenaje a las raíces. Es la descendencia musunet y maimó. Y luego también tengo a mis abuelos por parte de padres, porque aunque no sea su casa, para mí siempre han significado mucho y siempre me apoyaron. Mi abuelo sobre todo, siempre quería cocinarse para él, siempre decía que era lo mío. La higuera, bueno, está en el patio, entonces el árbol central, digamos, y se nos ocurrió, bueno, se ocurrió a mi hermana más bien, porque la higuera es un árbol muy representativo de la familia y las noches de verano yo recuerdo a mi abuelo siempre comer higos con queso y, o sea, es como algo muy simbólico en mi familia y pensamos, pues, ¿por qué no? El logo, que sea la hoja de higuera. La golondría es casualidad. Representan la familia, dicen que representan los clientes también, suerte. Y casualmente yo hace muchos años, cuando hice el cambio de un poco de vida, de profesión, de todo, me fui a Australia. Me dio por tatuarme cuatro golondrinas y casualmente cada año aquí anidaban golondrinas. Y han criado cada vez cuatro crías de golondrinas. Por ahora solo estamos ofreciendo cenas, porque el jardín se da, ¿no? A que sean cenas, fresquito. ¿Y qué podemos encontrar de comida? Pues es cocina de raíces y vicencas, pero dando una vuelta, ¿no? Tenemos platos, lo mejor, con influencia hindú, de Perú, de todo un poco, pero con producto de aquí. Nos ha hecho mucha ilusión. Lo hemos vivido como un embarazo muy largo. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Lo más triste es que nos faltan muchos seres queridos, que nos hubiera gustado mucho, pero desde arriba están muy presentes. Y la verdad es que estoy muy orgullosa y aquí... Yo la verdad que no imaginaba, pero nunca imaginé esto, sinceramente. O sea, la verdad que estoy muy contenta. Tenía ilusión, pero pienso que se han cumplido. Miedo, ilusión, muchas cosas, pero no realmente. A mí mucha gente me pregunta, ¿y te habías pensado así en general, no? La comida, la decoración, todo. Y digo, pues no, pero estoy muy contenta de ello.